Aquí estoy, en el sur de Serbia, y ayer durante todo el día me cayó una nevada bastante importante, estuve pladeando todo el día nevando, y hoy el problema es que tengo que pasar el puerto este de montaña y está toda la carretera helada, pero me han dicho que no puedo pasar por otro sitio, porque la otra carretera es la autopista, así que ahora iba subiendo poco a poco, y el problema es que más que mucha, mucha nieve es que hay hielo en la carretera y resbala mucho. Entonces ya me he caído un par de veces subiendo, y al final he decidido que voy a intentar subir andando, con la bicicleta arrastrando, un poco duro, pero a ver si consigo llegar arriba. Venga, hasta luego.